Hoy los teléfonos smartphones nos permiten tener una mayor conectividad, más aún con la llegada de a poco del 4G. La mayoría de las personas lo que hacen es utilizar el WhatsApp y conectarse a las redes sociales, a Facebook. Pero atención, tengan mucho cuidado porque en estos últimos tiempos está circulando una cadena de mensajes que invitan a reenviar los mensajes para ganarse cierta cantidad de créditos. Por otra parte, también aparecen promociones para bajarse aplicaciones con emoticones que son muy divertidos a través de Facebook. Bueno, todo esto va acompañado de una trampa porque en realidad uno se está suscribiendo a un servicio de SMS que tiene un costo. Te pueden llegar a cobrar hasta 70 pesos mensuales, te lo sacan de tu crédito. Cuando uno se comunica con la compañía para reclamar por qué razón tiene menos créditos si no ha hecho llamadas, si no ha enviado mensajes, desde la compañía le van a mencionar que usted está suscripto a un tipo de venta a través de SMS. Tenga en cuenta esta información porque puede suceder. Por la inexperiencia de los usuarios que esperan creer en lo que le promete un mensaje, las estafas y los engaños se propagan a diario por Internet en forma alarmante. Tanto WhatsApp como Facebook son las puertas que abren los delincuentes cibernéticos para acceder al celular. Desde irreales cupones de descuento para comidas, enlace a una aplicación para instalar nuevos emoticones o falsas cadenas, alertando sobre, por ejemplo, casos de dengue, son algunas de las metodologías. Una de las variantes más difundidas es la suscripción a SMS Premium que puede llevarse el crédito del teléfono de entre 20, 50 y hasta 70 pesos al mes. Una de las tretas más recientes para suscribir a un usuario a estos SMS, sin que lo sepa, llega envuelta en un cupón de descuento del 50% para comer en McDonald's. Para que parezca más auténtico, el contacto que le envía agrega, Yo ya la tengo. Cuando el desprevenido hace clic, le pide que lo comparta con 10 amigos. Y para que se acredite el supuesto premio, el embaucado deberá ingresar su nombre, teléfono y dirección de correo. A cambio, se le enviará un código de confirmación que deberá ingresar en una de las páginas abiertas para recibir el ansiado descuento. Al efectuar esta acción, en realidad, se está abonando voluntariamente a un servicio de mensajes SMS Premium. Todas estas trampas se enmarcan dentro de lo que se conoce como ingeniería social, un método no técnico utilizado por los cibercriminales para recabar información, realizar fraudes o obtener acceso ilegítimo a los equipos de las víctimas. Otra de las estrategias puestas en práctica consiste en recibir un tentador enlace desde WhatsApp para obtener una aplicación que brinda los nuevos emojis o emoticones. En caso de caer en la trampa, el interesado es conducido a otro sitio donde se muestra un cartel indicando que el sistema está desactualizado y lo invita a bajar varias aplicaciones. Los forajidos cobran por cada descarga y para poder disfrutar de las nuevas caritas amarillas, tengan chan con esa opción.